hola muy bien yo soy safi como siempre sean bienvenidos a su canal de super sus favoritos chicos tenemos otro game y play de la emperatriz esta vez vamos a ver en qué mapa nos va a tocar creo que es en la nave exactamente en la nave y aquí vamos a hacer que ya le voy a decir algunos escondites misma cosa vamos a apagar las luces ya que en la primera muerte ya va a ser rápido invocar así que bueno dulce faminto porque pasó por aquí y va a ser el primero es todo tío aquí atrás raro no mataron y difícilmente los ven ahí que vamos a quedarnos por aquí de este lado de una vez que hay una misión aquí yo me quedo como si estuviera haciéndola mientras que saboteamos y se carga el tiempo por lo menos de matar para conseguir irme la verdad la idea es invocar otro en el mismo lugar donde materia que llamar a la reunión y no puedo hacer más nada vamos a escuchar lo que ellos tienen que decir a continuación y la voto del mundo para que no nos mate pero no va no se quede el marrón no es votamos por granate que es eso marrón otro pero chicos yo no soy yo no soy soy tripulante lo siento lo que sea yo tengo escáner yo tengo escáner vamos a ir lo ven venganse conmigo para que venga el escáner no voten a nadie vayan conmigo a ver el escándalo yo voy a emitir aquí chicos que voy a emitir por aquí solamente el morado votó por mí y iban a votar el marrón vamos a mantenerlos ocupados aquí vamos a cerrar las puertas primero aquí nuevamente cerramos las puertas de aquí en la sala de reuniones para que se vaya cargando el botón de matar ahí nos venimos acercando hacia acá y vamos a ver quién es el que se acerca yo los llamé para que vinieran a ver mi escáner aquí abrió me cerró aquí de nuevo cerró me seguí por aquí y este gato este gato siempre está en los vídeos por ahí siempre lo veo así que hoy no va a durar mucho te quedas por aquí de una vez déjenme poner el oxígeno que estás más lejos de él y él me por aquí abajo aquí pasó el azul será que el azul lo va a ver aquí está el morado y se tiene que aprovechar este felizmente no tengo como matarlo todavía vamos a quedarnos aquí a ver ajá ya me mataron aquí granate me he visto tú no viste las hojitas eres tú lo siento yo no yo no creo que fue creo que fue el sherry creo que era sherry vamos a ponerle así a intentar despistarlo parece que no vio las hojas si no no me dice que soy yo no chico yo creo que fue el que era el sherry porque yo no yo no maté a nadie me dijo cuando yo estaba ahí él vino y él se cayó ahí solito ahí yo no sé quién lo mató la verdad que no sé yo tengo escáner yo tengo escáner vamos para que venga el escáner no vengan varios vengan 23 que yo como los voy a matar a todos y con la batas bueno ya voy bueno me salven esas chicos estoy diciendo que tengo escáner vamos a intentar llevarlos por allá cerrar las puertas nuevamente y cuando abran las puertas ya saboteo y a intentar matar y que mi compañero mató vamos a cerrar aquí cafetería de una vez vamos a cerrar aquí en esta puertecita tenemos que cerrar la puerta ahora de la sala médica porque ya se vinieron dos y mi compañero no está aquí vamos a cerrar la puerta aquí en mi cara supuestamente aquí viene otro ya tenemos tres personas aquí solamente me falta mi compañero y creo que me falta el morado nada más y era bueno porque estaban escaneando aquí pero déjenme venir me eche el loco por acá como que los voy a ayudar voy a ponerme aquí lejos si me da chance mato a uno de estos escondidos y mi compañero no ya mi compañero mató que bueno bueno chicos por aquí queda el vídeo recuerda que si no estás inscrito en el canal te invito a que te inscribas ahora deja tu like en el vídeo comenta aquí abajo en los comentarios de cuál es la identidad que quieres que juguemos en el próximo vídeo se les quiere un beso enorme y chao